La audiencia provincial ha acordado prorrogar la prisión provisional para Niceto Rodríguez, acusado de asesinar a su mujer Isabel Fuentes en el compleso hospitalario de Urense. La decisión se toma por la proximidad del juicio, que se prevé que será antes de verano. Otra de las causas por las que el ente judicial decide la prisión provisional es por el riesgo de fuga real, que fue invocado por las acusaciones. La petición de pena se mueve entre los 49 años de prisión que reclama la acusación particular y los 39 del fiscal. La Junta y el Sergas se suman a esta misma petición. La defensa por contra cree que en caso de condena no debe exceder los ocho años.